Este es el ingreso Coto plumbago Ahorita que pasemos el filtro de seguridad Continuamos con el video Bueno, en lo que avanza esa persona Por ahí es por donde estábamos grabando hace un momento Hay como 3, 4 cotitos en este pedazo de avenida Por lo tanto, es una zona muy tranquila La seguridad es bastante buena Y pues bueno, vamos a ver el interior del fraccionamiento Y después el interior de la casa Aquí ya acabamos de pasar la caseta de seguridad Bueno, no sé si alcanza a ver, pero bueno, ahí está Este es el ingreso al Coto plumbago o del plumbago Esa es la casa club Está atado de dar Tiene sus estacionamientos para visitas Es la primera vez que vengo Entonces Déjenme encontrar la casa Pero mientras, pues vamos admirando aquí las áreas comunes Esta es la casa club Aquí está todo dar Aquí estamos en las H Nosotros buscamos las D Otro lado de la casa club Y déjenme mejor regresarme Para preguntar en seguridad En dónde está la casa Pero por lo pronto Ya les dio una buena idea de las áreas comunes Por aquí se sale Y es el ingreso al Traccionamiento Ya chequeé por fin la ubicación de la casa Aquí está por ejemplo la D1 Justo aquí está enfrente El área común Esta es D3 D4 Terreno D6 Llegamos Y ahora veremos la ubicación en Google Maps Esta es la ubicación de plumbago Aquí la tenemos Cotoplumbago Esta es la avenida por la que ingresamos Aquí está como la caseta de seguridad Y esta es como donde volteó la toma Yo creo que lo más representativo de la zona Es este cruce El cruce de Periférico Y Este Y Vallarta Pero No se puede Accesar desde Periférico Hacia plumbago Solamente por esta entrada Por esta entrada Que es Vas por Vallarta Aquí está el Parque Funeral Colonias Que también es Bastante conocido y representativo Pero es del otro lado de la avenida de Vallarta De la acera de enfrente del Parque Funeral Colonias Das vuelta A la derecha O sea como por acá Donde está Plaza Galerías Acá está Plaza Galerías Vas por Vallarta Y un poco antes de llegar a la altura del Funeral Colonias Antes de llegar al cruce de Periférico Y avenida Vallarta Das vuelta En avenida del Tule Aquí está lleno de cotos Gimnasios Gimnasios Restaurancitos Y si sigues derecho Llegas a avenida Inglaterra Que para avenida Inglaterra Puedes salir también a anillo periférico O puedes darle Como hacia Naciones Unidas Este Y bueno Aquí es donde está Puertas del Tule De todas maneras Les dejo La ubicación En el En la descripción del video Para que Ustedes puedan explorar la zona Como siempre Por ustedes mismos Continuamos con el video Estamos en las afueras De la casa D6 En el Coto Plumbago Ya vieron el recorrido para llegar Estos son los Los vecinos Que tendrías a la hora de adquirir esta casa Nos falta por terminar de colocar las tejas Porque ya estaban Algo lastimadas Entonces las estamos Cambiando por nuevas Pero Veamos Se va ahora El interior de la casa Que supongo que es Lo que están esperando Tenemos acá la entrada Medio baño para visitas Los acabados no son nuevos Pero Me parece Son de bastante buen gusto Y muy bien cuidados Sobre todo la carpintería Son los clásicos proyectos Que O acabados Que difícilmente Pasan de moda Está por acá La cocina Granito Separada de Sala comedor Pero conectada Con área de servicio El área de servicio Es bastante amplio Porque tienes Este pasillo de servicio Esta área Como para Lavadora o pecadora Está cerrada Pero esta puerta Conduce a una servidumbre Que está aquí A un ladito Esta la vamos a ver Por otro lado Tienes el cuarto de servicio Con Su baño Su baño de servicio Bueno Prendió la luz Pero Ahí está Que si es un verdadero cuarto Si te cabe una cama Y no es así como que Nada más está simulado Por tener un baño O sea Si Si el espacio es suficiente Tenemos acá Un estudio Muy útil Incluso necesario Hoy en día Con el Home office Con el Home school Es necesario Tener ese espacio ¿No? Sala comedor Bastante amplio Con muy buena iluminación Con su barrita Que tiene abajo Una covachita Aprovechando el hueco De las escaleras Está en muy buen estado De conservación Muy bien Cuidado todo Tiene sus buenos servicios De electricidad De apagadores Y tenemos esta terracita Que está toda Tiene esta servidumbre Con este espacio Como para las mascotas Que tiene esta rejita Y ahí está la puertita Que no pudimos abrir Entonces en determinado momento Se le puede dar servicio A estas partes Que son las como Las áreas comunes Digamos De la casa Sin pasar Sin pasar Por las áreas principales O sea El jardinero Puede entrar Si necesita Entrar a la casa Este Si por algo Se necesita Moverse Para acá Para la terraza Hay dos maneras De ingresar Escalera submarina Para ir a la azotea Vamos al segundo nivel Sala de tele Sala de tele Tenemos esta recámara Honestamente No sé cuál Se consideraría Como la principal Porque todas Tienen closet Vestidor Y baño completo Y todas Las veo De muy buen tamaño Ahora sí Que se los dejo De tarea La vista Que tienes Es de esta recámara Bueno Falta arreglar esto Pero Es algo muy sencillo Ven los acabados De los closets Que están muy padres Baño completo Esta yo consideraría Que es la principal Por este espacio Tienes esta Este balcón Terracita Considero que es algo Ventajoso Tener este terreno A un lado Porque por ejemplo Yo me acabo Estacionar ahí Entonces Tienes espacio Para estacionarte En la calle De parte De un lado Los vestidor Baño completo Bastante espaciosas Las recámaras Te cae una King size Sin problema Con burós Y esta Tiene tina Pues bueno Esta es la propiedad Que les quería mostrar Hoy en Coto Plumbago Para cualquier cosa Ya saben que Estoy a sus órdenes Mándenme sus dudas Comentarios Este Solicitudes de información A los teléfonos A cualquiera De las redes sociales Donde estén viendo Este video Tik Tok Youtube Instagram Facebook Cualquier cosa Ya saben Estamos a sus órdenes Hasta pronto Tiene tina Tiene tina Tiene tina